Bienvenidos estimados estudiantes al quinto laboratorio del curso de estadística. En esta oportunidad vamos a abordar como tema el uso y manejo de Excel, SPSS e Infostad. Esta es la guía que ya se les subió en Facebook. Vean que por cuestiones de tiempo vamos a retomar el material o la información de sus compañeros de ingeniería agroindustrial. Como ya es de formato, está una introducción donde se les especifica el fundamento del programa estadístico, como también lo que buscamos con esta práctica de laboratorio. Principalmente que ustedes, al final del laboratorio, estén en la capacidad de elaborar bases de datos utilizando los diferentes programas estadísticos. Segundo, que ustedes estén en la capacidad de aplicar los métodos estadísticos que vayamos abordando en la parte teórica. Y tercero, que lo que abordemos en el laboratorio, ustedes lo apliquen en su trabajo de investigación. Con respecto a este tercer objetivo, es importante aclarar que también les voy a subir un taller donde explico cómo se lleva a cabo el análisis de los datos. Esto para que ustedes lo apliquen a su proyecto de investigación. Bien, como se plantea el caso, se realizará un estudio donde se busca caracterizar a los estudiantes de la carrera, vamos a trabajar, como les he dicho, con ingeniería agroindustrial, que cursan la asignatura de estadística en la Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de El Salvador en el año 2020. Según el marco muestral o listado de estudiantes, facilitado por administración académica, en la carrera de Ingeniería Agroindustrial hay 29 estudiantes inscritos. Se determinó el tamaño de muestra a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. A los estudiantes se les subieron los instrumentos en Facebook y en los primeros 10 que lo contestaron, esos son los 10 que se han considerado. Vean ustedes las variables en estudio, el sexo, de dónde es originario el estudiante, los miembros del grupo familiar, la edad, el peso en libras y la altura en metros. Se le pide que con esta información elabore la base de datos. Bien, para poder elaborar bases de datos que sean confiables, usted tiene que manejar lo siguiente. Veamos. Primero, es importante enfatizar que el programa estadístico SPSS e InfoStat son programas que poseen una interfaz gráfica que los vuelve amigables, haciéndolos fáciles de utilizar y muy eficientes para darle respuesta a los diferentes problemas. SPSS, su origen es en las ciencias sociales, InfoStat en la biología. Lo que les acabo de mencionar, en el mercado existen una serie de programas estadísticos como SASS, MiniTat, R, Estos programas le exigen una serie de comandos que usted maneje el lenguaje de programación. Eso lo vuelve hasta cierto punto complicado. Eso lo evitamos con SPSS e InfoStat, que son programas amigables que nos permiten ahorrar tiempo, trabajo, recursos económicos y poder hacer investigaciones eficientes y de manera eficaces. Importante, para que usted esté en la capacidad de elaborar bases de datos que sean confiables, que usted maneje el tema de las variables. Veíamos en la teoría que existen dos tipos de variables, las cualitativas o categóricas y las cuantitativas o numéricas. Y según su escala, dentro de las cualitativas están las de escala nominal, por ejemplo, el género, el estado civil, las de escala ordinal, el nivel educativo, la incidencia de una plaga en un cultivo. Las variables cuantitativas o numéricas, como se abordó en el contenido teórico, tenemos dos grupos, las continuas y las discretas. Las continuas que provienen de la acción medir, involucra decimales, el uso de instrumentos y las discretas que provienen de la acción contar, conteos. Y las escalas de medición para las variables cuantitativas, sean continuas o discretas, son de intervalo. Las de intervalo son aquellas en las que el cero sí tiene valor, por ejemplo, la temperatura, cero grados centígrados se siente, la altura sobre el nivel del mar, cero metros sobre el nivel del mar, es cuantificable. Y la escala de razón es aquella en la que el cero pierde su valor, ausencia de la característica. Por ejemplo, el rendimiento de un cultivo, si hablamos de cero quintales por manzana, o cero miembro del grupo familiar, no existe. También veíamos en la teoría este cuadro resumen de las variables. Importante, que cuando las variables son categóricas o cualitativas, el mejor método estadístico, si el propósito es describir, es frecuencias absolutas y relativas, o las tablas de clases y frecuencias. Si las variables son numéricas y el objetivo es describir, el mejor método estadístico son las medidas de tendencia central y de dispersión. Esto es importante para la elaboración de la base de datos y principalmente para la aplicación de los métodos estadísticos. Bien, como lo primero que se pide es la construcción de la base de datos, proceda a abrir SPSS, ahí está el icono o se va a inicio y ahí le tiene que aparecer IBM o escribe usted IBM y ahí le aparece el icono de SPSS. Da clic en el icono y procede a abrirlo. Una vez abierto el programa estadístico, por ejemplo, en este caso, al abrirlo a usted le va a dar esta especie de ventana que lleva dos pestañas. Una pestaña que se llama vista de variables y la otra pestaña que al dar clic usted se traslada hacia ella, que se llama vista de datos. De acuerdo, estas son dos ventanas. Vista de variables, vista de datos. Vista de variables. Vista de variables, ¿qué representa cada fila? Cada fila representa cada una de las variables en estudio. Eso me representan las filas en vista de variables. Y cada columna representan los atributos de esa variable en estudio. Por ejemplo, siempre en toda base de datos se debe de iniciar con el código del encuestado. El nombre que se le da a esa variable es ID. Si ustedes ven, cuando usted escribe ID y luego le da clic a la otra celda, se le habilitan todos los demás atributos. El ID lo dejamos con cero decimales. Importante, este atributo decimales se utiliza para variables cuantitativas continuas. Etiquetas. En etiquetas se detalla el nombre completo de la variable. Por ejemplo, código del encuestado. Código del encuestado. A diferencia del atributo nombre, la etiqueta le permite dar espacio entre las palabras. Eso no se lo permite el atributo nombre. El atributo valores se utiliza solo para variables cualitativas. Es decir, variables nominales u variables ordinales. Luego, los demás atributos se dejan así como se los genera el programa. El de perdidos, columnas, alineación. Nos trasladamos directamente a la opción medida. En este caso, como es el número de encuesta, le dejamos escala. Si ven, en el atributo medida, el programa estadístico me reconoce la escala para las variables cuantitativas, sean estas continuas o discretas. Y para las variables cualitativas está la nominal y la ordinal. En este caso, escala. Cuando le dieron el nombre, ingresaron ID y le dan clic en la otra celda, automáticamente activa las demás opciones. El tipo se deja así como lo genera, igual la anchura se deja con ocho elementos y los decimales que les expliqué que es para variables cuantitativas continuas. Bien, si nos trasladamos a vista de datos, vean ustedes, ya nos van apareciendo las variables. Ok, entonces, si en vista de variables, cada fila, cada fila me representa a las variables en estudio. En vista de datos, cada fila me representa a cada una de las personas encuestadas. Y las columnas, cada columna me representa a cada una de las variables en estudio de esas personas encuestadas. ¿De acuerdo? Bien, siguiendo con la información, vean ustedes que aquí ya tenemos resumida la información. Ya colectamos la información de la muestra. Vamos a trabajarlo para... Lo vamos a trabajar para los primeros dos estudiantes. ¿De acuerdo? Luego vamos a presentar ya la base estructurada. Vean ustedes, la primera estudiante, su sexo es femenino. Entonces, la variable sexo. Para la variable sexo. Veamos. Para la variable sexo, en vista de variables, damos doble clic. Ingresamos el nombre de la variable sexo. Nos trasladamos a las demás casillas. Se nos habilitan. El tipo lo dejamos así, igual a anchura decimales. Como es una variable cualitativa, cero decimales. Porque esto se utiliza solo para variables cuantitativas continuas. Etiqueta, sexo del encuestado. Valores. Vean ustedes, que valores se utiliza solo para las variables cualitativas. Y el sexo es una variable cualitativa. Por lo tanto, hay que utilizarlo. Cuando usted se ubica en la celda de valores, luego le da clic a esta pestañita, le activa esta ventana. En esta ventana usted le va a dar la instrucción al programa como quiere que le identifique o le reconozca la información. Por ejemplo, podemos decirle que con uno femenino y con dos masculino. O lo inverso. Entonces le damos números a las categorías. Con uno quiero que el programa me reconozca aquellos que respondieron que su sexo es masculino. Por ejemplo, y luego le damos clic en añadir. Con el número dos quiero que el programa me reconozca aquellos cuyo sexo es femenino. En el caso de la señorita, doy clic e ingreso aquí el número, luego me traslado a esta celda, ingreso a la categoría y luego le doy añadir. Y como esta variable solo tiene esas dos categorías, damos clic en aceptar. Y ahí terminamos los valores. Vean, pero se utiliza solo para variables cualitativas. Luego nos trasladamos directamente a la medida. Y como es una variable cualitativa y de las cualitativas es nominal. Y así, bajo este orden seguimos estructurando las demás variables. Este es el orden que se sigue para todas las demás variables. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, por ejemplo, una variable cuantitativa. La edad. Digamos que ya estamos en la edad. La edad. Numérico lo dejamos así el tiempo. Anchura también. La edad, a pesar de que es una variable continua, pero los estudiantes al pasarle el instrumento dieron valores enteros. Por lo tanto, la vamos a considerar como discreta. En este caso, le dejamos cero decimales. La etiqueta, edad del encuestado. En valores, como es una variable cuantitativa, no utilizamos valores. Nos direccionamos directamente a medida. Y como para las variables cuantitativas solo está la escala, la medida es escala. Y así es como se estructuran, jóvenes, la base de datos en SPSS. Este es el método largo. Ok. Entonces, este... Básicamente, en vista de variable, vamos dando o estructurando el esqueleto de la base de datos. Según el instrumento. Terminen ustedes de elaborar lo que es de completar vista de variable. Veamos ahora vista de datos. Les dije que en vista de variables, cada fila me representa la variable. Vean el sexo, la edad y cada columna los atributos. En vista de datos, cada fila me representa a cada una de las personas encuestadas. Cada uno de los estudiantes encuestados. Y vean las columnas. A medida vamos avanzando. En vista de variables, en vista de datos se me van formando ya las variables. Solo para ingresar la información. Entonces, en este caso, el código del encuestado son 10 encuestados. Tenemos el primer encuestado. ¿De acuerdo? El sexo, vean. Como yo ya lo trabajé en vista de variables. Y el primer encuestado según la información es femenino. Entonces, para que les aparezcan letras. Vean, por ejemplo, aquí es femenino. Pero para que les aparezcan letras tienen que activar esta tecla. Que se denomina etiqueta de valor. Dan clic sobre esta tecla. Si no la tienen activada. Si no la tienen activada, en lugar de esto, le van a aparecer números. Vean, por ejemplo, al darle clic aquí a esta celda. Cuando usted activa la tecla, le aparecen los textos. Cuando usted la desactiva, le aparecen los números. Como una especie de matriz. El número 2, en vista de variables, se lo habíamos asignado para femenino. ¿De acuerdo? La edad, si ustedes ven, la edad, si fuera esa ya la variable, la edad, 20 años. Vean, cuando la variable es cuantitativa, ingresamos directamente la cantidad. Y cuando es cualitativa, ya previo, en vista de variables, ya hicimos la categorización. Uno, masculino. Dos, femenino. Y así es como se trabaja vista de datos. A ustedes les queda, no como tarea, sino para que practiquen. Clicen con el programa, para que interactúen con el programa. Les queda de trabajo para que terminen esta base de datos, que es una base corta. ¿Cómo quedaría ya la base de datos terminada? Aquí está, vean. Vean, sexo, origen, miembros del grupo familiar, edad, peso y altura. Vean ustedes, aquí está cada una de las variables. En vista de variables, cada fila me representa las variables en estudio. Cada columna, los atributos de cada variable. Decimales, solo para las variables cuantitativas continuas, como la altura. Y valores, solo para las variables cualitativas, como el sexo, el lugar de procedencia, que serían las únicas dos cualitativas. ¿De acuerdo? Nominales. Y en vista de datos, vean, cada fila me representa cada una de las personas encuestadas. Y cada columna me representa cada una de las variables de interés de estas personas. Aquí tenemos ya el sexo, el origen. Vean ustedes, en el caso del origen, hay de San Salvador, de Apopa, de mexicanos, de San Pedro, Perú, Lapán, Conjutepeque, San Antonio de la Cruz. Los mexicanos, Santo Tomás, San Salvador y San Pedro, Perú, Lapán. Los miembros del grupo familiar, la edad, los pesos, las alturas en centímetros. Y así es como se estructura, jóvenes, una base de datos en SPSS. Este es el método largo. ¿Ok? Bien. Antes de explicar cómo se hace la base de datos por el método corto en SPSS y cómo hacerla en Infostad, vamos a hacer el análisis, vamos a aplicar ya los primeros métodos estadísticos descriptivos. Vean ustedes, que me ubico en vista de datos o en vista de variables. Iniciamos ahorita a aplicar los primeros métodos estadísticos descriptivos que hemos visto, que son las tablas de clases y frecuencias y representaciones gráficas. La medida de tendencia central y dispersión lo vamos a ver en el laboratorio de la otra semana. El procedimiento estadístico es el siguiente. Clic izquierdo en analizar, luego clic en estadísticos descriptivos y luego damos clic en frecuencias. Vean ustedes, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Al dar clic en frecuencias, aparece esta ventana. En este lado, en este campo, aparecen todas las variables en estudio. Usted tiene que trasladar las variables de interés. ¿Cuáles variables son las que analizamos? Aquellas con las que se le da respuesta a los objetivos. ¿De acuerdo? En este caso vamos a hacer el ejemplo para la variable sexo. Vean que por defecto ya me aparece el primer método que son las tablas de frecuencias. Ya me aparece activado. Entonces, como ya aparece activado, simplemente dar clic en aceptar. Ok, luego de que hemos trasladado la variable, dar clic en aceptar. Voy a hacer el procedimiento de nuevo. Retiro la variable, doy clic izquierdo en la variable, la incorporo y ya me aparece lo que quiero que son las tablas. Damos clic en aceptar. Y vean que el programa inmediatamente hace el procesamiento y nos genera el visor de resultados. Ahorita está generando el visor de resultados y aquí está. Vean, ya procesó y aquí representó ya la salida. Esta primera tablita, ¿qué me representa? El número de muestra, vean, el tamaño, 10 estudiantes. Todos contestaron, por lo tanto, no hay ningún valor perdido. Cuando alguno no contesta, lo representa como perdido. Y aquí está lo que me interesa, que es esta tablita. Esta tablita, vean ustedes, de los 10 estudiantes de ingeniería agroindustrial, que se les evaluó la variable sexo. Cuatro de ellos respondieron que su sexo es masculino y seis, su sexo es femenino. Esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia relativa, por eso la da como porcentaje. Del 100% de los estudiantes de ingeniería agroindustrial que se les evaluó la variable sexo, el 40% respondieron que su sexo es masculino y el 60% es femenino. Esto es lo único que nos interesa, lo demás no interesa de esta tablita. Damos clic derecho, copiar, luego nos venimos a la matriz, a la guía del laboratorio y pegamos esa tablita. Y vean, aquí está ya, aquí está ya pegada. Lo que hace falta aquí, luego de pegarla, es la interpretación. Interpretación, luego de que yo interpreto el método estadístico, cito los autores. Según, por ejemplo, según Martínez, Martínez 2015. La mayoría de estudiantes, la mayoría de estudiantes de agroindustria presentan sexo femenino. Y ese fuera, si ahí está este respaldo teórico, yo voy a citarlo. Entonces, inmediatamente después de que usted ejecute el método, lo interpreta, como se los expliqué anteriormente, luego viene el contraste con la teoría. Bien, el otro método estadístico, luego de ejecutar la tabla de frecuencias, son los gráficos. El procedimiento es el mismo, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Damos clic en frecuencias, nos aparece la misma ventana, como ya corrimos el análisis para esta variable, nos aparece la variable. Ya no queremos las tablas, desactivamos las tablas, damos aquí en aceptar, ya la desactivamos, ya no aparece la pestañita. Y luego nos vamos a gráficos. Como es una variable cualitativa, para las variables cualitativas, SPSS da las siguientes opciones. Para las variables cualitativas y para las variables cuantitativas discretas. Gráfico de barras y el gráfico circular. Y para las variables cuantitativas continuas, el histograma. En este caso, el sexo es una variable cualitativa. Y como solo posee dos categorías, no supera a las cuatro, podemos utilizar el gráfico circular. Si superar a las cuatro, el gráfico de barra. Seleccionamos el gráfico circular, luego activamos porcentaje y damos clic en continuar y dar clic en aceptar. Vean que está procesando e inmediatamente SPSS le genera la representación gráfica. Y ahí está, aquí está la representación gráfica. Este gráfico hacia primera instancia, como que no se ve tan bien. Entonces, dar doble clic en el interior del gráfico, doble clic izquierdo. Y el gráfico, el programa genera una ventana. Vean. Esta ventana genera esta ventana. En esta ventana usted puede modificar el color, el tamaño, ponerlo en efecto 3D. Pero a mí me interesa más esta pestaña. Vean. Modo de etiqueta. Damos clic en modo de etiqueta y luego damos clic en cada una de las porciones. Y vean que aparece el porcentaje. Luego volvemos a desactivarla. Y aquí podemos cambiarle los colores. Por ejemplo, si a mí este color verde no me gusta, quiero cambiarle ese color al gráfico. En lugar de verde le voy a dar este color moradito. Selecciono el color y luego le doy aplicar. Y ahí está, vean. Y este azul, bueno, se ve más o menos. Cierro, cierro. Y vean, ya este gráfico se ve diferente. Damos clic derecho, copiar. Y lo podemos trasladar en Word. Y lo pegamos en Word. Vean. Luego procedemos a interpretarlo. Y hacer la discusión con el marco teórico. Y aquí tenemos, hemos abarcado los métodos descriptivos. Tablas de frecuencias y representaciones gráficas. Bien, prácticamente esto sería todo en cuanto al programa SPSS. Así es como se ejecutan los métodos estadísticos. Pueden ver que es algo sencillo. Solo se necesita practicar. De acuerdo. Lo más delicado es hacer la base de datos. El 50% de la confiabilidad de esos datos, de esos resultados recae en la base. Si usted elaboró bien la base de datos, ya lleva un 50% de confiabilidad ganado. Bien. Vean que el otro mecanismo es hacer la base de datos en Excel. Y este es el método corto. Aquí tenemos la información. Esta información, al copiarla, usted la seleccionamos. Luego de seleccionarla, la copiamos. Luego de copiarla, proceda a abrir una hoja de cálculo en Excel. Y la pega en esa hoja de Excel. Este es el método corto para hacer bases de datos. Lo más recomendable es seguir este método. Crear la base de datos en Excel. Y luego trasladarla a los programas estadísticos. SPSS, Infostat o PAS. Vean, aquí está. Le damos clic derecho o CTRL V y pegar. Y aquí está la base de datos. Entonces, luego de que usted ya tiene la base de datos en Excel. Vamos a esperar en lo que pega la base de datos. Ahí está. Ahora, al disponer esa base de datos en Excel, vean, esto no nos sirve. La selecciono, clic derecho, eliminar. Y esto es lo que nos interesa. La matriz como tal. El número de carnet no me interesa. Lo selecciono, selecciono la columna, eliminar. Y en lugar de aquí, el número, le agregamos ID como lo hicimos en SPSS. Luego esto, usted se viene a archivo, guardar como, y lo guarda en escritorio. Lo guarda en escritorio. Una vez lo haya guardado en escritorio, procedan a guardarlo, escribanle un nombre con el que se recuerden. Luego, yo ya lo tengo aquí en escritorio. Luego, nos venimos, usted abre SPSS, vean, que esta hoja está prácticamente en blanco. Me vengo aquí a vista de variables, quitamos esto, por ejemplo. Usted no haga esto. Abra una nueva base de datos. Puede venir a archivo, nuevo datos. En esta nueva base de datos, vamos a, prácticamente, a pegar la hoja de Excel. Vean ustedes, minimizo la ventana en blanco, la hoja de SPSS en blanco. Luego, me direcciono, donde tenemos la base de datos en Excel. Aquí está, yo la había titulado como uso y manejo de programas. Damos, eh, la seleccionamos con, presionando, clic izquierdo del mouse. Y la arrastramos, y la pegamos en la base de datos. Vean, que ahorita está, está dando algunos, algunos inconvenientes. Seleccionamos la base de datos, con clic izquierdo, y la arrastramos al programa. Vean, una vez hayamos arrastrado, automáticamente va a aparecer la base de datos en SPSS. Esperamos, en lo que carga, posiblemente a usted le cargue más rápido en su computadora. Vean, le da esta ventana, simplemente le damos aceptar. Y ya nos generó la base de datos. Vean, es más sencillo. Simplemente trasladarlo de Word a Excel, y luego de Excel al programa estadístico. Lo único que hay que modificar es, hay que agregarle bien las etiquetas en decimales. Si son, eh, cualitativas o discretas, cero decimales. Y si son cuantitativas, eh, continuas, le dejamos, le podemos dejar dos decimales, si queremos. ¿Ok? Y, este, en los valores, hay que asignar los valores. ¿De acuerdo? Para las variables cualitativas, por ejemplo, sexo, hay que asignarle que el uno es masculino, y dos femenino. Y la medida, hay que verificar bien que sea la medida correcta. ¿De acuerdo? En este caso es nominal. Y eso sería todo. Con Excel, si ven, es más sencillo hacer la base de datos. Bien, cerramos esta base, no nos va a servir. La cerramos. Solo es para que vieran ustedes, este, como se genera con Excel, que es el otro camino. Bueno, ahora, hay que guardar esta base de datos. Para guardar la base de datos de SPSS, se viene Archivo, luego Guardar Como, y luego de que le da Guardar Como, selecciona donde la va a guardar. En este caso, yo en escritorio, y le da el respectivo nombre, y, eh, Guardar. Y eso sería todo, ya tiene la base de datos ahí, guardada. De igual manera, eh, para los resultados. Estos resultados, usted los puede guardar también. Bien. Ahora, eh, procedemos a ejecutar. Ya abarcamos lo de Excel y SPSS. Ahora vamos con, eh, Infostat. Para Infostat, se nos facilita más utilizar la matriz de Excel. Entonces, nos trasladamos a la matriz de Excel. Hay que abrir esa hoja de Excel. Copiamos esa base de datos y luego la pegamos en Infostat. Vean, esta es la base de datos que vamos a ocupar, pero previo a usted. Abra Infostat, dando un clic sobre el ícono de Infostat. Infostat se tarda menos en cargar que SPSS. Infostat es más liviano. Y es más fácil de utilizar también. Y como les mencionaba, su origen es en el área biológica. Infostat. Y vean, aquí les va a aparecer esta pestaña. Den clic en Archivo y Nueva Tabla. Ya nos habilitó esta tabla. Luego nos venimos a Excel. En Excel copiamos desde el código. Lo seleccionamos todo. Damos clic derecho, copiar. Luego nos venimos a Infostat. En la columna 1 damos clic derecho. Y pegar incluyendo nombre de columnas. Damos clic. Y vean, ya tenemos la base de datos de Infostat. ¿Cuál es el procedimiento estadístico a seguir en Infostat? Es el siguiente. Para la variable sexo, por ejemplo, estadísticas. Tabla de frecuencias. Vean. ¿Para qué variable lo vamos a hacer? La variable sexo. Y aceptar. Le quitamos esto de los límites. Marca de clase. Y solo dejamos la frecuencia absoluta y relativa. Y vean, en una tablita más resumida que SPSS me lo representa. 6 de los 10 estudiantes encuestados de agroindustria. 6. Respondieron que su sexo es femenino y 4 masculino. Y en frecuencia relativa el 60% femenino y el 40% masculino. En cuanto al gráfico, vean. Nos venimos a gráficos. Por ejemplo, como es cualitativa nominal de dos categorías. El de sectores, por filas, el sexo. Y inmediatamente nos genera el gráfico. Este gráfico en esta ventana usted lo puede editar. Cambiarle el color. Vean, por ejemplo, en femenino. Yo quiero que me aparezca la par de aquí del porcentaje. Que me aparezca también a la par del nombre. Que me aparezca el valor. Vean el porcentaje. Ahí está, 60% femenino. Y masculino. Doy clic en masculino. El 40% masculino. Y este sería el gráfico. Bien. Luego lo copiamos. Y lo pegamos en... El respectivo trabajo de investigación. O en este caso, la guía. Bien. Esto sería todo en cuanto a los programas estadísticos. Uso y manejo de los programas. Si ven, es una inducción básica. ¿De acuerdo? Es una inducción básica a los programas. Ustedes procedan. Ahí algunos de sus compañeros ya subieron el instrumento contestado. Descarguen la información de sus compañeros. Y elaboren la base de datos. Y practiquen. No es en sí una tarea. Solo es para que practiquen y aprendan a utilizar los programas estadísticos. La otra semana, primeramente Dios. Si es su voluntad, vamos a abarcar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión con los programas estadísticos. Esto ha sido todo por esta jornada, jóvenes. Favor. Seguir las indicaciones de las autoridades. No salir de su casa. Lavarse constantemente las manos. Con jabón antibacterial. O con lo que se disponga. Y este recurso va a estar disponible allí en Facebook. Bendiciones a todos.